Hola campuseros, soy Fernando Furnón de Telefónica y más D y quería tratar de daros un mensaje y es el siguiente. Estamos en un mundo con una gran cantidad de oportunidades y este es un momento de grandes oportunidades para todos vosotros, porque la innovación en abierto se está convirtiendo cada día en una realidad más clara y desde el Mobile World Congress donde los operadores de telecomunicación hemos decidido crear una plataforma abierta de APIs abiertas para que todos vosotros podáis desarrollar, se os están abriendo una gran cantidad de oportunidades adicionales a las que ya existen. Entonces, estamos con vosotros, contamos con vosotros y estamos seguros de que vais a ayudarnos a innovar y a crear grandes cosas para el futuro. Estamos con vosotros. Gracias.